Qué pena, Pablo, no ha podido ser. Coloca ahí los pies en la... ¿Un chiste? ¿Un chiste? ¡Claro! A ver, a ver, ¿de gallegos o qué? No, del mundo en general. Africano. ¿Cómo se dice... ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¡Oh! ¡Te lo digo yo! Hombre, aquí los chistes escatológicos, eso nos gusta mucho. ¿Diarrea en africano? ¡Mohomba! ¡Mohomba! ¡Moneda! ¡No, Arturo, no! ¿No era ese? ¿Era? ¿Mohomba, no? ¡Ah, no! ¡Abunda la caca! ¡Claro! ¡Bravo, bravo! ¡Claro! ¡Claro, claro! Porque ya que nos metemos en la línea... Porque Mojomba, estás bien, ¿no? De Mojomba, estás bien, ¿no? ¡Apunta la caca, ya es más y lo otro! ¡Apunta! ¡Apúntela, Keke!